Vine a cantar por primera vez a San Pedro Sula, hace como 23 años. Yo siempre he sentido que Honduras es un país amoroso. De paz, gente alegre. Hoy tengo tiempo de volver a enamorarte. Hoy tengo tiempo de llevarte a alguna parte. Hoy tengo tiempo de esperarte a la salida. Hoy tengo tiempo de mirarte. ¿Te dieron cuenta? Yo tenía razón. Yo tengo esa flor en tu ventana. Y si te digo que yo soy hombre sencillo, que nunca me ha seducido ni la gloria ni la fama. Me tienes gritando. Me tienes sudando. Me tienes tirando pinta sexual.